¡Suscríbete al canal! Por supuesto una de las cosas que más recibo son los comentarios de ustedes, entonces bueno hay gente que se enoja tardíamente, o sea tú haces un trabajo un mes atrás, de repente lo descubre ayer y entonces se enoja contigo, y entonces yo no he tenido a nadie que se enoje más conmigo que la familia Rosario. La familia Rosario por el reportaje que hice aquí de los millones y todas esas cosas, miren lo que me puso esto, Moisés Rosario, no te preocupes linda señora, que no muy tarde te vas a comer tus palabras, y no sé cómo tú vas a dar la noticia. Si eres dominicana tiene que indagar bien antes, tiene que indagar bien antes de hablar, ahí está él porque dice que cuando cobren la herencia, tengo varios cientes que he escrito, yo para una nota simpática para terminar la semana, eso es como un síndrome, ellos creen realmente, hay mucha gente dentro de la familia Rosario que está convencida de eso y siguen ahí, en esa idea, pero nada. Se lo quise decir para que vean, siempre compartir algo de los comentarios que ustedes nos mandan, de todas maneras gracias a su democracia, ahí está publicado y el video está ahí con lo que yo digo, dice que yo me voy a comer eso, ojalá yo tener que comer, ojalá y que los Rosarios reciban sus trillones de euros, ojalá, yo no estaría mal, no creo que me voy a sentir mal por eso, pero eso es un sueño total, o sea pintar estrellas en el aire. Bueno pues recibimos a Karen Tamariz, Karen, buenos días, Karen es farmacéutica, es colaboradora habitual de este programa, Karen hoy nos trae un invitado, yo voy a dejar que Karen hoy participe como copatrocinador, como sería, confitriona de este programa, entonces porque el tema que Karen planteó tratar y que fue que invitó a Edgar Mercado a este programa, es un tema bastante complejo y quiero aprovechar el tiempo y yo no perderme, lo único que le he pedido a Karen y también a su compañero que también está especializado en el área farmacéutica y en el área científica como para comprenderla, es que hablen para pensando que es la más humilde de los ciudadanos que le está mirando, porque hay muchos términos técnicos, entonces por qué planteamos este tema, a quiénes afecta y qué es lo que tenemos, Karen, debo que sea tú que introduzca el tema. Gracias, gracias. Bueno, el tema es la segunda parte de los radiofármacos, los radiofármacos, Edgar que es farmacéutico especialista en el ámbito industrial, con vasta experiencia en lo que se llaman los medicamentos de radiofármacos y sobre todo que Edgar es académico, tiene la vocación de la docencia. Edgar, ¿qué son los radiofármacos? ¿Cómo andamos en el país con los radiofármacos? ¿Cuál es la diana terapéutica del radiofármaco? O sea, ¿qué es lo que hace un fármaco? ¿Cómo cura o cómo perjudica? Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, a continuación estamos hablando, trajimos también una diapositiva para podernos alimentar. El radiofármaco realmente, para que podamos tener idea, es una herramienta muy útil para la terapéutica del cáncer. Nos ayuda tanto al diagnóstico como al tratamiento en sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender cómo funciona. Y en la entrevista pasada vimos que sí, que ciertamente había muchos desconocimientos y manejamos el tema muy técnico. Entonces, quisimos hacer algunas cosas para ir llevando una dinámica que sea mucho más fácil y manejable. Entonces, como podrán ver, el radiofármaco, lo primero es definir lo que es la estrategia. Para poder manejar un cáncer, nos tenemos que llevar de tres herramientas, que son de nuestras analíticas, que es de las imágenes que tenemos y de las pruebas, de las piosias. Las analíticas son los estudios clínicos. Los estudios clínicos. Como cuando me mandan a hacer un hemograma. Un hemograma, sí, toda esa parte. Entonces, tenemos luego las imágenes, que son las que vamos a tratar, las tomografías, los escáneres, que vamos a hablar de ellos, porque ahí es que está el FDG y todo eso. Y luego tenemos las muestras, las piosias con los tejidos. Me toman un poquito de una masa y la mandan a hacer un análisis a ver si es cancerígeno. Exactamente. Entonces, el conjunto es que nos da a nosotros una certeza y seguridad de qué fenómenos tenemos en la mano. Entonces, ya con una tomografía, es decir, por imágenes, podemos decir exactamente el lugar, las condiciones, y ya no estamos trabajando a ciega con relación a qué medida vamos a tomar y a qué nos enfrentamos. Entonces, para esto, ¿qué es un radiofármaco? Son marcadores. Marcadores. Son marcadores. ¿Qué es un marcador? Es aquella molécula que tiene un isótopo radiativo y una molécula orgánica. ¿Qué es un isótopo? El isótopo radiativo es un elemento que se crea a base de un reactor, que lo vamos a ver un poquito más adelante para explicarlo, y esa molécula se carga radiativamente. Ok. Radiativamente. Entonces, esa molécula se engancha o se inserta en una molécula normal, llámese una glucosa. Se engancha y por su trazabilidad, por su movilidad, podemos darle seguimiento. Trazabilidad es el trayecto de ese fármaco. De ese fármaco, por toda su distribución. Entonces, y la radiofarmacia no es más que la ciencia. Entonces, ¿cómo lo podemos leer? De la siguiente manera, Edith. Tenemos el PET, que era como se tomaban antes, que es la tomografía por positrones, pero que esta mide tejidos y algunos órganos. Entonces, no es completa. Y tenemos por otro lado lo que son las tomografías por imágenes, que son ya las CTE. Entonces, estas trabajan más con el flujo sanguíneo. Entonces, el PCT, lo que se llama PET, CTE, es una combinación de los tejidos y el flujo. ¿Y cómo impacta eso? Significativamente. Porque ahora podemos ver, no solamente el órgano y no solamente el flujo, sino que podemos combinar el órgano con su flujo. Es decir, cómo recorre ese radiosótopo completamente esos tejidos. ¿Y en qué se utiliza ese tipo de radiofármaco? ¿Cómo lo podemos nosotros encontrar en el sistema de salud? Aquí en República Dominicana tenemos ya varias instalaciones, que vamos a ver de ellos. Es decir, ya hay instalaciones que están trabajando con los radiofármacos para el monitoreo de cáncer. Y es bueno explicarlo. Y hay una diferencia en el trato que recibíamos antes. O sea, porque cuando uno se enferma, sobre todo de cáncer, uno no tiene que escoger, ¿por qué uno elige un médico, por ejemplo? Uno le lía porque tiene una historia, una referencia de que esa es una persona que es eficaz, que es eficiente, porque otras personas se han salvado. O lo lía porque tienes que ir obligatoriamente a un centro público determinado a recibir un tratamiento de cáncer. Pero tú le escoges tu tratamiento. Pero en el caso de los niveles de atención, que es a lo que usted se está refiriendo, el detalle es que el diagnóstico para poder... Hay que recorrer los niveles de atención, nivel de atención primaria, el segundo nivel de atención, ya eso es un cuarto nivel de atención, que va derivado por un especialista que ya evaluó que hay alguna situación cancerígena. Entonces, cuando oncología tiene el paciente, nuestro país tiene fortalezas y tiene debilidades el sistema. Usted puede elegir porque le gusta el médico. Ahora, ¿por qué es importante...? Todavía. O sea, todavía, claro, es una debilidad porque tiene que haber un criterio de nivel de atención. Ya. O sea, lo que tiene que primar es la calidad técnica del profesional. Y el momento específico que se está hablando. Claro, claro. ¿En qué es importante, Edith? Esa pregunta es muy buena. ¿Por qué el PCT es importante? Porque me da seguridad de qué tengo en la mano. Hasta ahora simplemente se trabajaba así. Quiero decir, yo tengo un cáncer, pero no tengo cómo he hecho metástasis, a dónde he llegado, si ese medicamento o ese tratamiento que estoy llevando es efectivo o no. O sea, que ese medicamento, Edgar, se usa para tratar el cáncer. Se usa para diagnóstico y tratamiento. Y entonces, en el caso del tratamiento, ¿en qué patologías? Es muy complicado, es muy diverso. Es diverso. Todavía se está trabajando, por ejemplo, a nivel de América Latina, con lo que es el diagnóstico, básicamente. Porque es más complicado, es concentrar el regreso de gama sobre un tejido. Entonces, es más complicado. El diagnóstico es importante porque te tratamos y no sabemos qué tú tienes. Pero te estamos dando multifármacos, a lo mejor ninguno de ellos funciona, a lo mejor no tenemos ningún tipo de avance. Y este no permite determinar si es verdad que ese fármaco está haciendo algo. Pero me llama la atención, entonces, si no tenemos una regulación clara, ¿cómo entonces estamos utilizando ese tipo de medicamentos en el país? Vamos a llegar ahí, porque vamos haciendo una reparación, vamos a llegar a esa parte. Entonces, ¿de qué se componen los, como estábamos hablando anteriormente? De un radisótopo y una molécula orgánica. En este caso, en nuestro país están instalando el FDG, el Fluor 18. Es decir, una molécula de Fluor cargada reactivamente con una molécula de glucosa, que es la que se encarga prácticamente de todo el sistema metabólico de energía de nuestro cuerpo. Entonces, esas moléculas, los cánceres o los tumores, tienen probabilidad de que captan mucha energía. Esas células están sobre trabajando y tienen mucha demanda de energía. Entonces, al no metabolizarse por el ciclo del CREP, al no metabolizarse esa glucosa, entonces lo que hace es que se fija en esas células cancerosas. Entonces, cuando hacemos las imágenes, podemos ver cómo funciona. ¿Qué está pasando ahí dentro? Y cómo se elabora, cómo se aplica, cuál es el proceso, no solamente del término radioactivo, sino del término farmacológico, que es más lo que a nosotros más nos preocupa, porque tal vez en nuestro país estemos avanzados en el ámbito de medicina nuclear, en lo que a radiofármaco se refiere, pero no de igual forma en la terapéutica, que al final es lo que a uno le interesa. Lo primero es que tenemos instalaciones, ya, tenemos, son muchos, y tenemos instalaciones que nos permiten a nosotros manejarlos de manera radiológica. La parte radiológica, Edith y Karen, está bien manejada, porque la están manejando el Organismo Internacional de Energía Atómica, y ellos tienen muchos controles. Sí, aquí también en el país. Está la Comisión Internacional de Energía Atómica. Está acá también, y ellos son los que dan la certificación o aprobación de las instalaciones, de las instalaciones. Y luego el Departamento de Energía y Mina es que da, es decir, te da la certificación para operar con relación a esto. Tenemos una imagen donde tenemos una instalación que nos establece cuál es el criterio. El ciclotrón, que es el que produce esa molécula, está en un búnker, está en un búnker que nos, que es... ¿Y dónde yo encuentro eso aquí? Más adelante está en la presentación. ¿Dónde yo encuentro eso? O sea, lugar específico. Aquí tenemos, ya en nuestro país, tres instalaciones realmente. ¿Tres? Sí, tres instalaciones. ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. ¿Y son de clínicas o hospitales? Mixtos. 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 Y eso es complejo. Es complejo. Muy complejo. Muy complejo. Me gustaría... Los riesgos, que sigan pasando. Sigan pasando. Sigan pasando. Sigan pasando. Sigan pasando. Esta es una instalación. Esa es una instalación. Donde está la parte que se ve bastante densa, que hay un aparatito en el medio, es un búnker. Eso es una pared de dos metros y medio de concreto. O sea, para operar esto, tienen que estar... Es un reactor, sí. Es un reactor. ¿Y está solo el paciente cuando lo llevan? No. El paciente, esta es la parte de la producción. El paciente no está en esta área, pero esta es la parte que nosotros nos preocupa en el país, que se está moviendo ya. Claro. ¿Cuál es su preocupación por esto? Bueno, con relación al reactor y la parte de la unidad de las cerdas, no hay todavía, lo vamos a llamar antes, regulaciones. Entonces, tenemos esas instalaciones que están comprendiendo el radio de concreto. Este es su reactor, Edith. Ah, ya. Este es el que... Ya que hay tres. Sí. Este es el grande, aquí tenemos baby, y este es un grande que lo está haciendo el Estado, y tenemos dos babies que son pequeños. Entonces, simplemente acelera las partículas de una forma que la carga reactivamente, y luego se engancha a una molécula biológica. Desde ahí pasa a la siguiente imagen, que es la síntesis, donde se produce de verdad la parte ya del medicamento. Es un personal muy especializado. Claro que sí, claro que sí. De hecho, es tan especializado como el manejo de los medicamentos para el cáncer, que también tienen un esquema de preparación y elaboración totalmente diferente a la que en el país tenemos, que son salas especializadas para la elaboración de este tipo de mezclas de medicamentos. Puedes ver que es todo estéril y todo computarizado. Esto no se presta nada a improvisar. ¿Y qué seguridad tienen los pacientes? Vamos a continuar ahora para mostrarles... La próxima. Dale, dale, sí, dale para continuar. Fíjate que vamos cambiando. Entonces, tenemos los dispensadores, tenemos también hay muchas... Esto es para la dosificación, en cuanto a la cantidad de curis, es decir, del medicamento en sí que vamos a utilizar. Entonces, pero vamos a llegar a la problemática ahora, Edith. Licenciamiento, Edith. Ajá. Ese licenciamiento que estamos manjando acá es solamente de la parte radiológica. Ajá. No hay licenciamiento sanitario. Para parte... ¿Qué es lo que realmente es el móvil? Aquí no hay registro sanitario. No lo hay. Vamos a ver ahora por qué. Ahora, continúa y tú verás cómo tenemos en España, que ya son... tienen... las euros de España tienen normativas, donde usted lo establece, que tienen que estar como medicamento, y está en el área de alimentos, es decir, para seres humanos y animales, y lo establece como un medicamento estéril. Si seguimos con la siguiente, tú vas a ver que ahí te dice que esos medicamentos, por ser estéril, tienen que cumplir con toda la regulación de un farmacéutico, de un producto farmacéutico para inyectable. Es decir, toda la característica de un inyectable... Entonces, aquí se está poniendo, se está administrando esto, pero no está registrado como medicamento. No, está solamente regulado por la parte de radiología, pero no por la parte de... Ah, no como medicamento. Exactamente. Entonces, lo que falta aquí es regularlo como medicamento. Sí, correcto. Incluso, ya vamos a ver también en Estados Unidos, cómo también lo tiene regulado como medicamento. Pero hablamos de dos potencias, de Estados Unidos, hablamos también de Europa. Pero en Colombia... Vamos a ver ahora adelante cómo también ya los demás países. Tenemos Cuba. Cuba inició, Evit, en el 2012, y Karen, lo que era su certificación. Sí, buscaron los protocolos. En el 2015 establecieron, ya ahí establecieron el protocolo, en el 2015. Pero ellos ahora que van a instalar, están fabricando para instalar un ciclotrón, ahora... O sea, ellos comenzaron primero con la regulación. Aquí hicimos las instalaciones... No, tenemos ciclotrones trabajando. Desde 2013 tenemos ciclotrones operando. Pero no tenemos la regulación. Pero no tenemos la regulación. Eso, para la gente, es lo importante, porque bueno, nosotros no somos médicos, no somos farmacéuticos, vamos y llegamos por la vida cuando nos ponemos en manos de ustedes. Pero yo quiero saber los riesgos que implica para los pacientes. Ahora, para mí, ¿qué impacto puede tener una persona? Le diagnostican cáncer, eso es lo único que sabe. Una verdadera tragedia. Comienza su proceso. ¿Qué impacto puede tener esa nueva tecnología, que a fin de cuentas lo es? ¿Y qué contacto va a tener? Si va a ser consciente, si se le pide permisos, si tiene que firmar, por ejemplo, porque le dicen firma, porque no soy responsable. Sí. Sí, todo eso, rápidamente. Si él llega a los análisis, para poderles explicar el riesgo del paciente, esas son normativas aquí, para atrás, para atrás. La anterior. La anterior. Aquí es, esta es la parte que regulan. ¿Qué buscan todas esas normas? Regular esto. No, la anterior, por favor. Regular lo que son la... La que estaba antes. Entonces, ¿qué regula aquí? Regula el control de calidad. El control de calidad. Es decir, ¿qué? Las apariencias, cómo es el producto que queda final luego de esa producción, cómo queda el producto. Es decir, su pureza radioquímica. Su pH. Su pH, si es compatible con el pH sanguíneo, porque tú puedes tener también problemas a la aplicación por el pH. Pero, ¿dónde viene el problema? Tú usas muchos químicos. Tú usas químicos para poder trabajar. Tú tienes el cristán 2.22, que es sumamente tóxico, para poder obtener la síntesis. Entonces, si queda como traza en el producto, tú vas a tener que una muerte inmediata de una persona. ¿Se puede morir alguien? Totalmente. ¿Por qué hay seis tasas? Claro que sí. También tú tienes... ¿Se conocen casos de personas que hayan fallecido en el país? No. Lo que sucede es que si tenemos problemas con una reacción adversa a un fármaco normal, aquí no se sabe. Te mueres y no se sabe por qué. Exacto. No quedan rastros. No. No. Por ejemplo, mira... Hacen una autoxia, no se ve. No. Un paro, dicen un paro. O sea... Por ejemplo, el acetonitrilo. El acetonitrilo en sangre te daña el hígado, te daña el pangreo. Te destruye el hígado y el pangreo. Totalmente. Entonces, vamos a saber que fue el acetonitrilo, si no tenemos un protocolo. El éter de petróleo es sumamente tóxico y a nivel pulmonar es sumamente dañino. Vamos a determinar que fue de él, cuando es un medicamento que dura 120 minutos. Edgar, Karen, si ustedes hablaran... Supongo que esto es función del Ministerio de Salud, básicamente. Interdisciplinario. Hay varias instituciones. Sí. Sí, porque mencionaron hasta el Ministerio de la Mínate. Exacto. Sí, energía y mínate. ¿Qué ustedes pedirían? Un minuto cada uno, que tenemos que irnos. Yo, por mi parte, el farmacéutico hay que valorarlo, porque el farmacéutico tiene un radio de acción. Y el farmacéutico no el que venden una farmacia. No, porque, vuelvo y reitero, hay una estigmatización de que es quien vende, pero no. Somos profesionales de la salud, que trabajamos para la salud pública y que nos duele la salud de nuestros pacientes. Edgar. Esto es bueno y es necesario. Es tecnología que la necesitamos. Pero hay que regularla, hay que hacer conciencia. A nivel latinoamericano, no tenemos, estamos muy mal con la regulación. Y a nivel internacional, no se ha amonizado. Entonces, tenemos que sentarnos a regularizarlo, porque es necesario, pero bien hecho. Y es lo que queremos llamar la atención, de que las autoridades entiendan que no es un juego. Hay vidas envuertas que, lamentablemente, al final no podemos determinar si fue el medicamento o no, porque no tenemos cómo trazarlo, no tenemos cómo medirlo. Sería bueno, entonces, que el Ministerio de Salud ponga atención a esto. El Ministerio de Energía y Minas, según lo que ustedes dicen, esto es como interdisciplinario. Sí. Muchísimas gracias a ambos. Es un tema un poco complejo, pero bueno, toca la vida, hay muchísima gente. Yo conozco a tanta gente que le diagnostican cáncer de un día para otro. Yo tengo muchas amigas que le han diagnosticado algún tipo de cáncer. No, a medida que uno se va haciendo más viejo, más gente conoce. Sí, lo importante es buscar también la causa del cáncer, Edi, y atacar los factores desencadenantes. Eso podemos hacer otro programa. Ah, eso podemos hacer otro programa, a ver si es lo que estamos comiendo o qué. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Gracias, Edgar, gracias, Karen, por estar esta mañana ambos especializados en un área que, ya ustedes saben, hay profesionales, contrate profesionales, gente que sepa de eso. Gracias a los dos por estar y gracias a ustedes por todo lo que ha sido el acompañamiento de esta semana. El lunes, aquí nos estaremos encontrando de nuevo. Gracias.